A ver Hola Rock Hola chica Rockstar Muy bien que guapa Agarra tu bolsa Rockstar Me dijiste que quería salir mas en los videos No me dijiste Reina que quería salir mas en los videos No quiero salir en los videos otra vez Primero me dices que si Luego me dices que no Hola amigos Aquí están las chicas Amy y Azul Grabando un nuevo videito E invitándolos A que se suscriban a su canal Y que les den like Están en compañía de su primito El Goldo 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 Es una Es una Valilla Esta criaturita es una valilla Mirenlo Mirenlo No tiene ni los dos años Y mirenlo 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 La fuerza que tiene Hombre Es tremendillo Gordito acabas de comer Andas en tu carro Si Hola gordito Ay esa trompa Que bonito Esa trompa Es la Jimmy Y su primo El Gordo Gordito Aguas Aguas Cuidado A ver hija Invítalos a tu canal Ay Jimmy Gordito Gordito Vamos a Hola chicas ¿Cómo han estado? Hola chicas Cuidado Y no te pegas a los cristales Hija Cuidado con los cristales Azul A ver Dile a tus amigos Suscríbete A mi canal Y dale like Y compártelo Cuidado No te pegas a los cristales Mami No Ahí no bebé Papá 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 La miedo sienta La medio Tú eres la miedo Sienta Está muy bonito El bosbonira Hola conejolas Hola conejolas Hola conejolas Uy Papá Vas a ver No lléve ni papá No traigo feria Traigo puro billete Grande De 500 para arriba Cualquiera Ok ya voy Cuidado tú Carabina Carabina de ambrosio La chavallita Está chistoreta No Es tuya Se le cayó La cachush No se vayan a espantar Se abrazan fuerte Está muy pesada Está muy pesada Las dos Vamos a ver A ver Acá te subo El niño Tu Ahí está No ¿Que se suba? No Si si atras Que se suba el bebé, agarra tu, agarra tu, agarra tu, agarra tu, agarra tu, ponlo de caballito y para que se vea bien, dale espacio mi amor, dale espacio bebé, abraza lo gordito, andale, así mero, éale, éale, ahorita ahorita hija, ah, que máquina, se acabó el combustible, son 5 pesos, vamos a ver las playeras del super mario bros, super mario bros, vean que belleza de playeritas, a ver chicole, a ver presume tu playera del super mario wow, que bellas personas que se vean, que bellas personas que se vean y el otro se va a pesar wey, que hija hay otro, vamos, vamos, que hay que ir a la casa vamos a la surprise de los domingos ven niña, por acá hija, correle reina Ya me voy. Chao. Corre. Sí, vamos, pues, córrele. Antes de que se vaya. Mite, córrele, córrele. Súbete y ponte la cachucha. Espérenos. Espérense. Llegamos. Aguas, gorda, aguas. Volte, para acá. Ya nos subimos de paso, güey. Córrele, gordito. Córrele, gordito. El chica, güey. Gordito, ahí hay una moto. Y ahí hay una jada. Ponte la mami, ponte. Sí. Pero agarra tu bolsita. Mírate. Ah, es tuya, ¿verdad? Es azul. Sí, mami, tú. Me extraña. Ven, con este, con este. Ven, ponte tu sombrero. Y con la playera de los yankees. Dale a la victoria. La de la bolsita sí rima. Y el gordo, ¿verdad? Y eso. Dándole, ponte el rabo, sopa. ¿Y yo? Para ti. Ay, gordito. ¿Qué te ponte? Pon el sombrero. Tú, póntelo, Jimmy. Ahorita se suben al caballo, vayan. Sí, no veo. El mexicano. ¡Fuera! Sí. Bailen, pues. No quiero sombrero. Sí, póntelo, para que pescas. ¿Cómo es que me caiga? ¡Se me mueve! Tapate. Uh-oh, amiga. Tapate en la cabeza. Tapate en la cabeza. Pasa el sombrero, ahí está tomando ya. Ponte así. Así, como agarro su nervoso, así. ¿Cómo? Ven, ven, aquí. Ay, qué hermosa la Adelita. Mírenla. Así. Ven. ¿Y el DJ? ¡Ahora! ¿Y el DJ? ¿Qué es? Dale, al gordo, dime que venga. ¡Hola, bordo! ¿Vueltea esa, Amy? ¡Empullo, pa! ¡Empullo, pa! ¡Empullo, pa! ¿Estás de la hija? ¿Sí? ¿Usted, tú? Ven, ponte a hacer tomales aquí, con de tortilla. Mira, pírate, este de un cemento. ¡Uh, uh! ¡Mala, mama! ¡Mírenla! ¡Uy, tus lentes, mi amor! ¡Aquí hay otro! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Pontele a la cintura! ¡Pontele a la cintura! ¡Adiós! ¡Ahí voy, amor! ¡Cuidado, gordito! ¡Ya me quieres subir el caballo! ¡Súbete, pues! ¡Vente! ¿Con eso? Sí, con eso. ¡Es tarde de venir, mi amor! ¡No, mamá! ¡Ey, Erick! ¡El niño está agarrando las gallinas! ¡Las gallinas! ¡No, mamá! ¡Ay! ¡Por su viejito! ¡Déjalo, ya! ¡Ya, déjalo ahí! ¡Porque te va a... ¡Sí, me haga! ¡Qué sigue! ¡Oiga! ¡La suben al caballito! ¡Se quiere subir al caballo! ¡No! 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 ¡Sí, me vaya a caer de lado! ¡No la sentaste bien! ¡Se cae bien! ¡Emechi! ¡Vueltea, mamá! ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Canta una canción! ¡No! ¿Te la canto? ¡No! De la Sierra Morena Cielito linda Vienen bajando Un par de ojitos negros Cielito linda De contrabando ¡Vale, Lai! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! ¡Porque cantando se aleran Cielito linda ¡Los corazones! Ya, mucho por ustedes ¡Aplausos, aplausos! ¡Abrázame! ¡No, mi amigo! ¡No te pasa nada! ¡Adelante! ¡Adelante el juntito! ¡A la India! ¡La... ¡La Angelita tiene a su bebé! ¡La India María! ¿Y cómo se llama el burro de la India María? ¡No, no! ¡El filimón! ¡Uy, si te acuerdas de esa madre! ¡Bájame ya! ¡Ya bájame! ¡La India María y el filimón! ¡Ya bájame! ¡Ándale pues! ¡Sí! ¡Ya subí con eso! ¡Bo fue! ¿Por qué quisiste ponerte tanta ropa? ¡Sí! ¡Si! ¡La gallinas! ¡Ahí arriba! Morena, morena de ojos azules, morena, morena de ojos cafés Si te ven, si te ven unos muchachos, diles que... Ah, no, te voy a cantar la de... Marieta, no seas coqueta, porque los hombres son muy malos Prometen muchos regalos, y lo que dan son puros palos La, 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 la Aguas pues, te voy a ayudar Ya, ya, ya vete en tu carro, vete Vamos a trabajar, vamos a trabajar ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!